hola hola cómo están buenas tardes oigan fíjense que vengo llegando a la fama de la palma te voy a mostrar todos los nuevos modelos de sombreros tejanos que han llegado porque ahorita ya se acercan todos los festivales de música y si estás buscando el sombrero ideal puedes escoger entre muchísimos colores y texturas diferentes fíjate que ahorita llegaron nuevos modelos tengo por aquí tres diferentes unos con glitter y tenemos unos así como muy muy fino pero también tenemos los de la parte de allá arriba que son un poquito pues el glitter más grande también están los sombreros metálicos ve lo bonitos que están muchísimos modelos reunidos aquí en la fama de la palma recuerda que puedes encontrar más de 27 colores de sombreros en indiana y en cordobés también diferentes y recuerda que esta tienda está aquí en venustiano carranza para que te des una vueltecita no solamente vas a poder encontrar sombreros también puedes encontrar diferentes accesorios para tus sombreros toquillas bordadas pompones los de trenzas estos para las bolsas y ve cuántos colores diferentes pero ahorita como la tendencia está con los sombreros tejanos bueno pues llegaron muchísimos diferentes también llegaron en palma lo puedes encontrar en este modelo que es como tostado lo puedes encontrar en este modelo que es amarillo en cordobés hay dos tamaños diferentes hay uno más pequeño y hay uno más largo ve cuántos sombreros y vámonos por acá oigan y les voy a mostrar algunos de los modelos en sombreros tejanos recuerda que si no eres de aquí de la ciudad de méxico contamos con un catálogo virtual de sombreros tejanos y también de accesorios donde vas a poder encontrar las toquillas las bolsas y las plumas y todo mira llegaron nuevos modelos como te platicaba llegaron así ve lo bonito que está llegó así en dorado ve de los nuevos modelos mira también llegaron así tres colores diferentes en este modelo de cocodrilo lo tenemos en plata y la verdad es que es una cosa impresionante el brillo tan increíble que manejan lo tenemos en plata lo tenemos también en negro ve lo bonito que está pero recuerda que también puedes encontrar los sombreros con aplicaciones ve nada más tanto cristal reunido en este sombrero que este es de ala plana este es un indiana de ala plana luego tenemos también en el azul cielo tenemos estos de acá de glitter ve los bonitos que es lo bonito que están y luego ve este este es uno de los sombreros más espectaculares que he visto la verdad es que está muy muy bonito en glitter en negro y de los nuevos modelos también llegó este que tenemos por la parte de aquí ve nada más mira el negro ahorita me los voy a estar probando para que tú veas más o menos cómo se ven y para que te des una idea pero este modelo lo tenemos en tres colores diferentes tenemos el negro el dorado y el plata también los modelos más nuevos que han llegado es este que tengo por la parte de aquí para que lo veas este llegó en tono blanco es de vinipiel la verdad que está bien bonito y no pesa nada esta es una de las tendencias más fuertes que está actualmente entonces para que te des una idea mira así es como se ve me encanta ve nomás y mira ya traigo puesto este otro el de cocodrilo en color negro recuerda que lo vas a poder encontrar en ter en tres tonalidades diferentes pero para que te des una idea cómo se ve esto puesta mira la verdad es que son sombreros muy muy cómodos que combinan con absolutamente todo y mira ahora te voy a mostrar este con aplicaciones igual de lentejuela tornasol y vinipiel pero también trae la cadena recuerda igual lo vas a poder encontrar en tres tonalidades diferentes pero mi favorito la verdad es que es este mira quiero que veas los detalles tornasol está súper bonito siento que desde que me corté el pelo mira ahora tengo por acá este otro que es el que te mostré que te dije que era hermoso porque tiene muchas aplicaciones de flores y piedras y demás mira rosa pastel lo bonito que está este es un sombrero de a la plana recuerda que la fama de la palma hace envíos nacionales e internacionales cuenta con redes sociales y con un teléfono de contacto además de los catálogos donde tú puedes ver todos los modelos tan increíbles que ellos manejan si te dedicas a la venta de sombreros o si quieres empezar tu propio negocio la verdad es que la fama de la palma es la tienda ideal para ti y mira acá tenemos este metálico en rosa ya se viene la película de barbie amigos para que se pongan sus sombreros y se lancen a verla porque mira qué bonito está para que armes tu outfit está así luego tenemos este que es más fuchsia pero también es metálico mira vale y por último tenemos el tornasol es rosa pero también es como tornasol también bonitos y siguiendo con la onda de barbie mira también tenemos este otro tejano así igual en tornasol ve qué bonito está para que veas más o menos las tonalidades y también lo tenemos así en glitter qué bonito qué bonito oigan y fíjense que ya llegaron los cubre polvos de colores ve lo puedes encontrar en fuchsia en blanco en rosa pastel y en color negro para que te lleves tu sombrero ideal a todas partes y obviamente no se maltrate mira también está así y recuerda que no solamente vas a poder encontrar esos accesorios también hay pompones por acá tenemos también las plumas mira te voy a mostrar todas las plumas porque hay muchos modelos diferentes para que se lo pongas a tu sombrero favorito mira ve cuántos modelos mira también llegaron los sombreros este bordados llegó en cordobá llegó así y también tenemos este otro que este es el indiana el tejano perdón me déjalo de aquí mira también llegó este modelo de sombrero tejano en bordado en vinipiel ve lo bonito que está mira me lo voy a poner para que tú lo cheques a ver acá estamos nosotros ve lo bonito que está así o también está el cordobés así este me gusta más y fíjate que también lo más nuevos son las toquillas estas son más gruesas mira ve lo bonitas que están hay muchos modelos diferentes mira para que te vayas a pueblear con tu sombrero